Yo creo que Burgos ha sido un rival muy duro, me ha gustado mucho, han salido ellos muy bien posicionados inicialmente en el partido, yo creo que los 10-12 primeros minutos han sido de ellos, fruto de ello también han sido los dos goles que ese 0-2 a nosotros nos ha pesado y ellos estaban muy cómodos dentro de la pista, pero creo que el poder de reacción del equipo, de sobreponerse a esa situación de adversidad y remontarlo antes del descanso, creo que también hay que reconocer ese mérito. Pero después de la victoria de la semana pasada en Ciervana queríamos darle transferencia sacando los tres puntos en casa y evidentemente siguiendo el objetivo que tenemos que es la permanencia y para nosotros hoy los tres puntos eran muy pero que muy importantes. Yo creo que todos los 15 jugadores que tenemos en plantilla confiamos plenamente en ellos desde el cuerpo técnico y como yo bien les digo a ellos yo creo que tienen que esperar su momento y su oportunidad y mientras tanto seguir trabajando y mantener la intensidad y el ritmo de trabajo para que cuando les llegue su oportunidad mantenerla, engancharse a ella y a no soltarla. Una vez más la afición creo que ha respondido. Cuando con ese 0-2 y esa adversidad creo que nos ha llevado un poquitín en volandas a esa remontada que quizás llegar al descanso con 3-2 pues la verdad que nos ha dado mucha tranquilidad. Entonces bueno agradecerle una vez más a la afición la asistencia y ojalá en próximas ocasiones podamos disfrutar de su presencia. Gracias. 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 Gracias.